Preso Luego que viste que a las rejas me metieron Te devolviste A gozar de un nuevo amor Si al cabo no hay de ser Los pilares de la cárcel Si al cabo no hay de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Cuanto presumes porque eres mujer bonita Cuanto presumes Porque me ves desvalido Tal vez será por lo mucho que te pido Calmate el monte Deja mi suerte Correr Si al cabo no hay de ser Los pilares de la cárcel Si al cabo no hay de ser Los candados de las puertas Lo que te encargo es que siempre vivas alerta Porque algún día Me darán mi libertad Sonido del fin Los candados de las puertas Los candados de las puertas Bueno, no hay de ser